Lo apuntaba Coco Casares a la cancha, abría Covino en el centro, viene el centro de Ramérez, arriba lo puede fijar, el cabezón, ¡no! ¡Rojo! ¡No, Benedetto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, de 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 Benedetto! ¡De Benedetto, de Benedetto! ¡De cabeza, Benedetto! Un centro extraordinario que fue de Ramérez, se fue abriendo en el efecto, entró Benedetto, venía con la marca de Pirola, cabezazo en el suelo. ¡El gol de Benedetto! ¡Bolo Barmani, pero esta no llegó! ¡Trepándose al alambrado, sacando la lengua, Benedetto! ¡Sí, que sigan hablando, que sigan diciendo lo que quieran! ¡Acá estoy yo, dice Benedetto, que parecía un actor secundario en la noche! ¡Apareció fantasmal dentro del área! ¡De cabeza, pica en el suelo! ¡Un centro extraordinario de Ramérez! ¡Benedetto le saca la lengua a la tarde! ¡De boca le gana River 1 a 0 en 20 del segundo tiempo! Bueno... TNT Sports, en CNN Radio. Espación sin límites. El partido era pierna fuerte, tarjeta amarilla, fricción. Y en el medio apareció una tajada brillante de Armani. Y de esa pelota parada, un cabezazo espectacular de Benedetto para ganarle a Pinola. Aquí no pudo hacer nada el arquero de River. La pelota picó, infló la red. También los pechos de los hinchas de Boca, que no paraban de gritar. Empieza un nuevo capítulo. Boca le gana a River 1 a 0. Tres goles de Darío Benedetto en diez partidos jugados en el torneo. Es el cuarto que le anota River en nueve cruces contra el Millonario.